Buenas tardes, Raúl, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. Me contaron que estuvo haciendo travesuras por Rosario. ¿Qué estuvo haciendo? Travesuras, malabares, ¿qué estuvo haciendo con este más? Hoy nada más, hoy nada más. Porque siempre hago travesuras. Travesuras. Me porta bien, me porta bien. Se porta bien, bueno, mejor así. Pero estuvo con el tema de la exposición de motos, que comentamos que había comenzado el 20 y termina ahora el 30. Exacto, el domingo que viene. Sí, tengo otras manos ya de media sucia de llevar, traer. Sí, con él. Señora, señor, la exposición de motos que a usted no le guste, vaya. Vaya porque va a haber cosas que posiblemente nunca, hasta dentro de 10 años que ya se proyecta la nueva exposición, no la vamos a ver. Ya, a lo mejor ya las motos andan solas, sin el piloto. Y sí, todo va. Fue muy lindo. El día sábado se hizo un homenaje a los ex-campeones de motociclismo de X años. Y después el presidente de la asociación, Luis Todesco, invitó a todos los que estaban dentro, que no cabía nadie, es un galpón muy grande y hay 300 y pico de motos, que la gente se aproximara a la avenida Belgrano, que íbamos a hacer una demostración para el público. Entonces la dirección de tránsito de Rosario cortó durante 10, 15 minutos el tramo de Urquiza, creo, o más allá de donde empieza la avenida Belgrano hasta el monumento, hicimos 4 o 5 tiradas. Y la gente muy conforme, muy bien. Después pusimos las motos nuevamente en exposición y listo. Hay imágenes de eso, le vamos a estar mostrando imágenes. Bueno, ahí estoy haciendo una pirueta media rara, sí, porque eso se aprende en Guido Pilotari, me lo enseñaron en Guido Pilotari, en Italia. Es una academia de conducción de motos, de instructores de motos. ¡Qué equilibrio para hacer esa pirueta! Ahora cuando sea viejo, no sé si la voy a poder hacer, pero a él le estamos haciendo el sábado. Aparte se hicieron algunos rulos, algunos ochos, todo para demostrar cómo se debe andar en una moto y para andar en una moto de esa cilindrada o de alta cilindrada hay que, previamente, hay que andar en motos de baja cilindrada. Claro. Estamos para irse adaptando. Adaptando, claro. Adaptando. Así que ahí estamos llegando de la tirada. Mucha gente, muchísima gente, muchas fotos emocionales. Pero es que a la gente le gusta todo el tema de que es motos, autos, todas esas cosas. Exacto. Y la exposición está abierta desde este momento a las 3 de la tarde, empieza hasta las 21. Y el sábado y domingo desde las 12 hasta las 21. Le voy a dar el precio de la entrada. Los jubilados pagan 50 pesos y la entrada general es 100 pesos. Hoy, mañana, hasta el viernes, con 100 pesos entran dos. Un dos por uno sería. Dos por uno. Exacto. Dos por uno, vos sos moderno. Dos por uno. Pero el sábado y domingo, no. El sábado y domingo es 100 pesos la entrada. Los menores de 12 años no pagan. Y los jubilados pagan 50 pesos. Bueno, una linda exposición y más que nada aprovechar que son los últimos días. Y que no se da todos los días este tipo de exposiciones. No, no, no. Además, una cosa. El Motoclub Rosario es el club más viejo de Sudamérica. Tiene 103 años. Y es el tercero en el mundo. Y viene gente del extranjero, de Europa, de Estados Unidos, y nos felicita porque la vez pasada también hicimos una exposición en el patio de la madera. O sea, nunca ellos vienen a una exposición de tantas motos y tan bien cuidadas. Cuidadas, claro. Hay motos que son restauradas y motos que no son restauradas, que son de la época de la guerra. Hay motos del año 1908, por ejemplo. Ahí estamos viendo imágenes y ahora más linda que otra. Sí, exacto. Así que hay que ir con tiempo, vaya, porque aunque no le guste, es una cosa rara que no se la va a borrar más de la mente. Y aparte, Raúl, también son motos que uno cotidianamente tampoco las ve en la calle porque son obviamente de exposición. Tienen una chapa especial que se permite cuando hay, por ejemplo, una caravana o hay que llevarla a una exposición. Se puede, está permitido llevarla, pero con una chapa especial. Especial. Sí, con una numeración especial que ya convoca el Motoclub Rosario. Cualquier cosa, nosotros nos reunimos los días jueves a la noche en la calle Corrientes y Jujuy. Sobre Jujuy está el Motoclub a comer asados. Así que a aquel que le guste el motociclismo y se quiere hacer socio, las puertas están abiertas para todos. Aquellos que son motociclistas. Claro. Bueno, eso es todo. Nos vemos, Raúl. Nos vemos. Hoy nada de tránsito, nada de nada. Bueno, ya volvemos a la rutina el miércoles que viene con todos los consejos. Exacto. Y si van a la exposición, me van a ver, porque andamos todos con unas camisas con el nombre puesto acá, unas camisas blancas. Así que, y háganse conocer. Raúl, antes de irnos a la pausa, agradecerle a Duzo Zingería que auspicia su segmento. Duzo Zingería que está en Avenida San Martín 2690 de Granadero Baygorria. Fabricación de canaletas cumbreras, chimeneas americanas, zingería en general para el techo. Aceptan todos tipos de tarjeta de crédito y el teléfono es 153-109-876. Aceptan todos los consejos.